Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición Seguir cociéndome, esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza, de un tiro la voy a enterrar Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atajos me escribí Tantas batallas que evitar mis heridas Tantos incendios provocé, tantos atajos me probé Que no me explico cómo canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero pero no Por esos días, por venir por este brindis para mí Por regalarle la impresión al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Tantos festejos recibí, tantos amigos me extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas balizas me escribí, tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar en los clientes Con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la cliente Siempre voy detrás de lo que siento Y cada tanto muero pero no Por esos días, por venir por este brindis para mí Por regalarle la impresión al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Por este brindis para mí Por regalarle la impresión al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Y en esas marchas de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte en mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte en mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me va a cambiar Por esos días, por venir por este brindis para mí Por regalarle la impresión al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Aplausos